Hola a todo el mundo y bienvenidos a otro video para el canal. En esta oportunidad no vamos a hacer un tutorial ni vamos a hacer una clase como tal. Esto es más bien un video introductorio para todas aquellas personas que consiguieron de una manera u otra una mandolina y no saben por dónde empezar. Este video surge principalmente ya que cada vez que subo un video en mis redes sociales tocando algo con la mandolina me llegan mensajes del estilo me compré una mandolina y no sé cómo empezar o me regalaron una mandolina pero no tengo idea de cómo empezar a tocar o no tengo idea de ningún instrumento en general. Entonces se me ocurrió hacer este video como una pequeña introducción a todo lo que es el instrumento desde las cuestiones más básicas. Seguramente para quienes ya toquen algo el instrumento o lo conozcan por lo menos este video les va a parecer aburrido o muy obvio. Pero quizás este video les sirve para repasar algunos conceptos que tenían olvidados u oxidados. Seguramente en la descripción o en los comentarios voy a estar dejando una línea de tiempo con las cosas que vamos a ver a lo largo del video para que cada persona pueda ir y repasar cada cosa sin necesidad de ver todo el video completo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser repasar las partes de la mandolina para que sepan los nombres adecuados de cada cosa y que al momento de escucharlos en otra parte tengan la referencia de a qué se refieren. Vamos a empezar con el cuerpo de la mandolina o caja de resonancia que es toda esta sección que es justamente lo que permite amplificar el sonido de las cuerdas hacia afuera y que tengan volumen, por supuesto. Lo siguiente que vamos a nombrar es esta pieza que está acá, que es el puente que es la que se encarga de transmitir las vibraciones de las cuerdas hacia la caja de resonancia. Es importante aclarar que esta pieza en las mandolinas es una pieza móvil. ¿Qué quiere decir? Que al momento de, por ejemplo, aflojar las cuerdas para cambiarlas o por el motivo que sean, esta pieza se va a salir del lugar si no está sujeta con algo. Si tienen curiosidad de cómo aprender a cambiar las cuerdas de la mandolina, les dejo un video por acá para que vean cómo es todo el proceso de cambiado de cuerdas. La siguiente parte dentro del cuerpo a la que le tenemos que prestar atención es la que está acá, que es el tiracuerdas o tailpiece, que es la sección donde se enganchan las cuerdas de un extremo para después ponerlas en las clavijas que están acá arriba. Esta parte tiene una pequeña tapa que se retira para poder acceder a las pequeñas clavijas de sujeción que tiene acá. En el caso de este modelo hay distintos modelos, distintos tailpiece, pero bueno, este en este caso tiene unas pequeñas muecas donde poner la cuerda y engancharlas. La siguiente parte dentro del cuerpo a la mandolina es esta que está acá, que se llama Pickward. Ahí se enfoca bien. Que es lo que permite proteger al cuerpo de los golpes que puede dar la púa al momento de estar tocando. Esto es algo opcional, depende del modelo mandolina que cada uno tenga. Pero en el caso de esta mandolina, que seguramente muchos tengan alguna similar, tiene estos potes que están acá, que respectivamente se encargan este del volumen y este del tono. No voy a extenderme mucho en explicar para qué funciona cada pote. Obviamente el de volumen sirve para regular el volumen de lo mismo cuando está amplificado. Pero el de abajo de tono quizás necesite un video más extenso para explicar bien cómo se usa y cuál es la diferencia entre usarlo y no usarlo en el sonido de la mandolina. Lo que tenemos acá en este tipo de mandolinas es el micrófono, que es lo que nos permite, dicho muy burdamente, amplificar el sonido de las cuerdas para que salgan a través de un amplificador o una consola de sonido. Por último, en el cuerpo de la mandolina tenemos esto que está acá, que son las Fs, que son los huecos por donde sale el sonido que transmite la caja de resonancia. Obviamente no todas las mandolinas son iguales, no todas tienen este tipo de agujeros. Existen diferentes tipos de agujeros de sonido, como se le suele decir. Algunas tienen un óvalo, por ejemplo, pero todas cumplen la misma función. Lo siguiente que vamos a nombrar de la mandolina es el mástil o mango, según como lo conozcan, que es toda esta parte donde se apoya el pulgar al momento de tocar. Y otra parte totalmente distinta, que no es lo mismo, es el diapasón o trastera o trastiera, como algunos lo conocen, que es donde van los dedos de la mandolina. Es decir, esta sección tiene dos partes, el mango o mástil como tal, y la trastiera, que es donde se apoyan los dedos y están colocados los trastes. Dentro del diapasón o trastiera tenemos los trastes como tal, que son los que dividen las distintas notas al momento de presionar dentro de la mandolina, que son las barritas de metal que tenemos acá. Por último, pero no menos importante, tenemos la pala, cabeza o headstock, como se le dice en inglés, que es donde se colocan las clavijas, que es lo que nos permite la afinación de la mandolina. En el caso de la mandolina nosotros tenemos algo que se llama clavijero, en realidad, ya que están todas juntas. Las clavijas se le dicen cuando son de manera individual, como puede ser más usual en una guitarra. En las mandolinas existen también las clavijas individuales, pero de manera general suelen venir con este formato de clavijero, las cuatro piezas juntas. Otra parte importante que me estaba olvidando de mencionar es la que está acá, que se le dice hueso o cejuela, que es justamente donde reposan las cuerdas antes de llegar a las clavijas, y es el segundo punto de apoyo después del puente. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son las cuerdas, que podrían ser consideradas una parte de la mandolina, que lo son, pero va a tener un capítulo aparte o una sección aparte dentro de la lista que voy a armar después. Las cuerdas son algo particulares si uno las compara con, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra, ya que estas son cuerdas dobles. Distinto a como mucha gente cree que me ha preguntado cada vez que me ve con la mandolina, o veo una mandolina en general, las cuerdas dobles no se afinan distintas entre sí, es decir, cada par de cuerdas se afinan iguales, al unísono. El motivo por el cual la mandolina tiene cuerdas dobles es principalmente por el volumen, porque la mandolina podría tocarse con una sola cuerda, por cada una de las notas que tiene, pero no tendría ni el mismo sonido, ni el mismo carácter, ni la misma resonancia, ni proyección. Por eso es el motivo de que tenga dos cuerdas iguales. Hablando un poco de la afinación de las cuerdas de la mandolina, existe una afinación estándar, que es la que se suele encontrar más regularmente, pero según los estilos de música esto puede ir variando. La afinación estándar sería en la primera cuerda, Mi, la segunda cuerda, La, la tercera cuerda, Re, y la última y cuarta cuerda, Sol. Como algunos se habrán dado cuenta, las cuerdas se cuentan de abajo para arriba. Un, dos, tres, y cuarta cuerda. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la postura para tocar la mandolina. Obviamente esto es adaptable a cada persona, a cada uno con su comodidad, pero si hablamos de un estándar, de lo que podría considerarse cómodo para tocar, es tener la mandolina más o menos a un ángulo de 35 grados, que sería más o menos como lo tengo yo en este momento. Hay gente que prefiere tocarlo con la mandolina puesta con una correa, por ejemplo, o simplemente apoyada sobre su pierna, su pierna derecha, en ese ángulo que había comentado. También es importante recalcar que la mandolina no se toca de una manera recta o enfrentada, como puede ser nuestra mirada, sino que se toca levemente girada hacia la derecha. Esto permite que nuestra mano derecha caiga de mejor manera sobre las cuerdas y nuestro brazo izquierdo no esté tan doblado ni tan pegado al cuerpo. Hablando un poco de con qué se toca la mandolina o con qué se ejecute el instrumento, básicamente hay dos vertientes. Una es con la púa, plumilla o plectro, según ustedes lo conozcan, que es esto que está acá, seguramente no lleguen a verlo, voy a ampliar la imagen seguramente para que lo vean en el video. Y otra es con los dedos. Si bien con los dedos es un poco más raro de ver, no quiere decir que no se utilice. Según el estilo, según el timbre que se le quiere dar a una canción, o según cómo haya aprendido la persona por qué no, suele ser una técnica que también puede llegar a implementarse en el instrumento. Para ir cerrando este video de introducción a la mandolina, voy a mostrarles tres acordes que se forman de una manera muy simple, con solo dos dedos. El primer acorde que les voy a mostrar es el acorde de sol mayor, que se forma con el dedo índice en la segunda cuerda, segundo casillero, y el dedo mayor o medio en el tercer casillero, primer cuerda. El segundo acorde que les voy a mostrar es el acorde de do mayor, que se forma con el dedo índice en la tercera cuerda, segundo casillero, y dedo mayor o medio en el tercer casillero, segunda cuerda. Por último, el acorde de re mayor que se forma con el dedo índice en la cuarta cuerda, segundo casillero, y el dedo mayor o medio en la primer cuerda, segundo casillero. Con estos tres acordes ya se pueden empezar a sacar las primeras canciones con un acompañamiento simple. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido de utilidad a aquellas personas que quieran introducirse en el mundo de la mandolina. Abajo en los comentarios pueden hacerme cualquier duda o consulta con respecto a este video. Recuerden seguirme en redes sociales donde suelo subir bastante contenido relacionado a la mandolina. Y sin mucho más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!